Este programa es presentado por la nueva Coca-Cola sin azúcar. ¿Será la mejor Coca-Cola de todas? Mickey, con la obligación de ser buenos. ¡Hola, hola, hola! Hola, 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 hola. ¿Qué tal todos? Bienvenidos aquí a La Cocina del Finde en este domingo lindo, donde vamos a estar compartiendo buena comida, buena cocina y buena compañía con mis compañeros. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Pau, hola, José. Hola a todos estos amigos nuestros que hacen ya 82 programas que nos vienen siguiendo, así que en este domingo 29 de agosto, último domingo de agosto, ya se fue agosto, un mes bastante largo, tuvo como 150 días, sirvió más o menos, ¿no? Más o menos el carulín. Sirvió unos días de agosto que estuvo medio rompe-rompe, pero en fin. Acá estamos en esta aventura mágica de La Cocina del Finde, convencidos de que hoy les vamos a conquistar el corazón de vuelta con estos platos. Hola, José, ¿cómo estás? Buenos días, Paola, buenos días, Colasso, muy buenos días a todos los que nos siguen. Y bueno, un domingo 29, yo creo que un poquito más caluroso que ayer, no es el día. Yo un poquito dormido todavía por ser domingo, ayer me acosté muy tarde del trabajo habitual de todos los días. Y bueno, venimos aquí con toda la alegría del mundo, toda la diversión, sobre todo en familia, y hacer buenos platos como de costumbre. Tenés que acompañarme, José, un día para hacer los domingos de mañana misa. Yo voy como para ahí también. ¿De mañana? Ah, sí, yo soy para ahí de una iglesia. Sí, sí. ¿Qué es lo que decís? No tengo pinta. No, 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 sí te creo. Bueno, sobre todo queremos recordar que antes de empezar el programa, que podés seguirnos en las redes sociales, ya estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, nos podés seguir porque ahí vas a tener todas las recetas y todos los platos, el paso a paso, para que vos puedas replicar eso en tu casa. Y encima hoy también vamos a tener a una invitada especial que también va a cocinar para nosotros. Hay energía, pero no es invitada. Hay mucha energía. Sí. Vamos a bailar, aparte es un personaje, es divina, la quieres muchísimo seguramente, porque ella estuvo en televisión, sobre todo en este último tiempo, estuvo en televisión y se hizo querer muchísimo, por todos y todas. Así que, ¿qué les parece si ya la presentamos? ¡Adelante con nosotros, Techi de Aromas! ¡Holi! ¡Adelante, Techi! ¡Hola, amigo! ¡Cómo dice! ¡Hola, Techi! ¿Qué tal? ¡Ay, Techi! Mira, vos quizás de bailar cumbia, ¿eh? ¡Eh! 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 Y bueno, habíamos hablado que había algo de energía en esta invitada, ¿eh? ¡Ahí está! Hago mi chismi, mira, mi chismi. Cualquier cosa, casi me quedo sin laburo, yo me voy, mira. ¡Esto! Oye, esto va a ir acá para la productora, ¿eh? Que le gusta esta canción, no sé por qué. ¿Sí? ¿Aleti? Sí, ese es el nuevo tema. Es el nuevo tema, ¿verdad? Pero lo que yo no sé nomás es que es ella. ¿Vos cantar yo bailo? ¿La ex o la actual, verdad? ¡Eh! Dice, dice, dice. No sé qué parte es la parte que ella canta. No, yo creo, yo no sé, le voy a preguntar a mi papá y le gusta, ¿qué parte le gusta? Ojalá y sea la actual. Es verdad, es verdad que sí. Bueno, Chiqui, qué gusto tenerte. Has tenido un paso espectacular en la televisión paraguaya ahora en este último tiempo. Estoy muy contenta, muy contenta, agradecida con ustedes, agradecida en familia, porque aquí estamos en familia al fin y al cabo también. Y feliz, una temporada bastante complicada por la pandemia, por todo, empezamos de alguna forma difícil el programa, yo quiero decirle a todos ustedes, porque vino muchas críticas, vino muchas cosas, pero al fin y al cabo la gente entendió de que realmente nosotros lo único que queríamos era llevarles felicidad, llevarles un poquito de canto, de alegría. La verdad, yo me divertí muchísimo, no sabes cuánto me divertí. Quiero mandar un saludo a todas mis señoras hermosas que siempre estuvieron pendientes de todos mis chistes que hice durante el programa y todos los osos que hice durante el programa. No importa, no importa. Pero bueno, yo creo, ya me van a conocer. Por ahí se me chispotea algo de, así nomás lo soy yo. Es, esa spontaneidad, Téchi, yo creo que es lo que justamente te caracteriza y hace que conquistes al público, no solamente en televisión, como te estuvimos viendo últimamente, sino también en tus shows, en cada tema que vos haces, le pones tu, tu, tu espíritu, tu alma. Totalmente como debe de ser, la verdad, esta canción que es una colaboración con Aye, con Aye Alfonso, la ganadora. La ganadora, ¿qué suena? Exactamente, hoy día del Canta conmigo para Guay, que no, obviamente no sabía que iba a ganar, quiero decirle, aclarando. Aclarando. Pero ya teníamos esa conversación con ella hace unos meses atrás, inclusive antes de que empezara el Canta. Y se vio, esta canción es de ella, esta canción es realmente escrita por ella. ¿Ella la escribió? Yo le dije, todo el mundo me dice, Téchi está muy fuerte, la parte que yo canto está muy fuerte. Y le dije, aye, ¿por qué me diste la...? Sí, sí, yo soy una santa, Virgen, buenísima nuestra gloria. ¿O no? No, sí, sí, sí. ¿Por qué están tan callados? ¿Por qué me vienes nomás? Yo que hablo poco. Yo hablo muy poco. Yo que hablo poco, Téchi. No, pero la acción, no, no, porque si no la mujer vamos a estar acá. Bueno, Téchi, escuchamos una cosa. Vive. Bienvenidísima a esta cocina. Esto, como siempre lo solemos decir con Pau y con José, es una cocina medio... Divertida. Divertida, así medio maníco, violento. Bueno, y acá venimos a divertirnos, así que Pau me contó hoy que vos viajabas hoy. ¿Cierto? Sí, pero... Así que le contamos a la gente que vos te quedás acá en Paraguay un tiempo más. Me quedo todavía un tiempito más. Muy contenta, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos realmente porque... Bueno, la gente ya no quiere que me vaya. Yo les quiero comentar que la única cosa y la más importante, la personita más bella que tengo en el mundo es mi hijo Amaury y por eso me voy. Realmente necesito ir a verlo, ya son ocho meses. ¿Cuántos años? Once años y de hecho este 5 de septiembre cumple 12 años. ¿En serio? ¿En serio? No, pero para esa época ya tenés que estar ahí o le mandamos un regalo después. No, 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 yo ya me voy, ya me voy. De hecho es como su sorpresa, no sabe que voy a llegar para su cumpleaños. Ah, bueno, bueno, sí. No le vamos a contar. No, Pau, no me lo cuente nadie. Bueno, vamos a lo nuestro, a la cocina. Venga, venga, va. A ver, ya vamos a cocinar. Te quiero, ya se le quiero. No, no, acá, ya vamos a venir el techo. A esta cocina, primer chipoteo. Sí. Sí, sí, sí. La quiero cocinar. José nos va a mostrar qué cocina hoy. Bueno, ¿qué te parece el plato? Y está de, bueno, se ve muy delicioso, hermoso. Dios mío, yo no voy a poder superar eso. Bueno, vamos a hacer un salmón, un salmoncito, con una salsa roquefort, un poquito diferente, con mucho sabor y unos vegetales salteaditos. Y luego para finalizar que la mejor planta que le va al salmón es el eneldo. ¿De acuerdo? Sencillo. Sencillito. Sencillito. Para vos. ¿Te gusta o no el salmón? A mí me gusta mucho el salmón. Pues lo vas a probar luego. Ah, muy bien. No sabía comer el salmón hasta que llegué a México. Ah, mirá. Tengo tantas historias que contar. Vení, vení, vení. Dios mío, vamos a tener que hacer un programa más con vos entonces. Bueno, ahí con vosotros tenemos un salmonazo riquísimo, súper bien presentado y demás. Y acá tenemos un plato que va mucho con toda esa música y toda esa energía que a vos te gusta. La cumbia, porque la cumbia está en todo el mundo. Totalmente. Y la milanesa también. ¡Sí! ¡Vamos a la vida milanesa! Una milanesa de lomito. La milanesa. Es la milanesa. A pesar de que hoy, como estamos ya 29, casi fin de mes, el bolsillo está destrozado. Yo compré el primero o el 2 de agosto y ya hay con geles. Porque si era esta tú, lo íbamos a hacer con San Barí la milanesa, ¿verdad? ¡Papá, ahí te hablan! Bueno, íbamos a hacer con una ensalada de papa, que no es ni una rusa, no es ni una de esas ensaladas conocidas. Tiene unos condimentos parecidos, pero muy ricas. Y esa milanesa de lomito está rellena con jamón cocido y con queso emendado. ¿Te gusta? Sí, yo soy la verdad súper fan de la carne, así que amo la milanesa. Bueno, ahora vamos a ver lo que vos vas a cocinar. Quiero probar esa ensalada, ¿eh? Vamos a probar, vamos a probar. Quiero ver si va a ser testi. A ver, vamos. Lo mío es lo más difícil, señores. Yo voy a preparar, quiero hacer a ustedes una fugaza. Presenta nomás, presenta nomás. Y nada más que, cosa que tiene uno en la casa normalmente. Claro. No es demasiado elaborado, que está bueno. No es tan elaborado y eso no lo hizo, la producción no lo puso porque yo no sé cocinar. Entonces, dijo, ¿qué es lo más fácil que puede hacer Techi? Huevo duro, pero no, me dijeron que era demasiado fácil. Es cierto, así que la verdad lo voy a dejar con mucho amor y cariño, es lo único. Porque tengo que ponerme bien, especialmente con mis camarógrafos, que todos son mis novios. Claro, que te cuidaron siempre. Es que yo tengo algo que decir, o sea, Techi vos estás soltera. Sí, pero yo soy dueña de los camarógrafos. ¡Ah, mi vida! Sí, porque ellos te hacen todo esto bello y hermoso. Cada perfil mío lo tienen grabado. Muy bien. Yo también puedo salir así. Ahora le pedimos a los camarógrafos que también le hagan un perfil bueno y bello a José. A mí, a mí. Porque nos vamos a la cocina de él, por favor. Vamos, vamos, vamos. Y ahora cocina el españolísimo. Vamos. El mejor, mi amigo, el José Torrijos. Salmoncito, salmoncito. Me encanta el acento español. ¿Viste? Pero yo no tengo acento español. Es que es divino. Sí. Divino, de verdad. Él tiene acento de la montaña. ¿Sí? Sí. Salmonete, José. Bueno, bueno, un salmón, no de río, salmón de mar, con una salsa roquefort y unos vegetales salteados re sencillos. Aquí tenemos el salmón. Me encanta eso de re sencillo que dice. Bueno, igual es sencillo para ellos. Por eso. De repente. Pero se puede hacer en casa porque ellos lo explican muy bien. A ver. Le vamos cortando el salmón por aquí. Lechi, vámonos un poco mientras José está preparando eso. Sí, vi. Dale. Vos sabes que yo, si es que me preguntas a qué cocinero le miro en el mundo, qué sé yo, te voy a decir dos o tres, ¿verdad? Digo, Francis Malman, Máximo Votura y de repente uno que otro más. Claro. Vos contame, tú cantante, a quién le miras, quién es, mujer, varón, no importa. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente, fácil. Para mí, Beyoncé, soy totalmente Beyoncé. Olga Tañón, porque Olga Tañón, gracias a la canción que obviamente ella en ese entonces interpretaba, es una canción de Marco Antonio Solís, pero ella lo hizo famosa, la de Juro que nadie más te amará como yo. Esa canción fue la que obviamente yo grabé para poder irme a México, entonces es una referente y Ana Bárbara, escucha Ana Bárbara de que tengo una anécdota súper rápida, la nueva, no, o sea, llegó y era y nos fuimos la primera vez de viaje a Estados Unidos, entonces son carreteras, el desierto, pasar todo el desierto, eh, en serio, y teníamos un cassette y mi cassette era de Ana Bárbara, bueno, pobre cassette y pobre de mis compañeros, odiaron a Ana Bárbara, toda la gira, porque era repetir, y repetir, y repetir, y repetir, o sea, pero si yo amo a Ana Bárbara, que genial, bueno, José, bueno, vamos echando tres trocitos de salmón aquí sellándolo, de acuerdo, tenemos otros tres ahí, ¿tiene un lado para poner el salmón o le hemos echado por la piel, o sea, por la parte de la piel que a mí me gusta, que lo cantita, aquí tenemos una ollita caliente, adivinan lo que es o no, eh, prascaña, muy bien, ya voy tomándole el gusto tenemos caña, ya me gusta luego eso tenemos fuego aquí tenemos el queso roquefort por aquí ok ay, se cayó uno no, o sea, él dice que es fácil, ¿te imaginas? yo cocine eso, que ya se incendió toda la casa ya se incendió, sí y está secada con tu pelo así, que es tan grande, ¿verdad? que ese a mí no me pasa no, tranquilo con razón no me pusieron el fuego dentro no, no, sin fuego, eh tranquilo, no voy a quemar, eh eh, me alcanzas la crema de leche derretimos, digamos, el queso cremita, cremita de leche, aquí ok caña, queso y crema un poquito de yogur griego wow eso lo tomo para la dieta y medio limón exprimido todo eso ahí en pleno fuego José mira, bueno, él ni se quema es para la salsa pimienta de Mickey que rico sal la única que sale en el país de Mickey de Mickey de Mickey siempre y ahí dejamos hacer trabajo al fuego que derrita nuestro queso mientras vamos dando la vuelta aquí a nuestro salmón y ahí ya le dejás José hasta que se derrita todo hasta que se defunda todo en la paila más o menos cuánto tiempo se nos pegó, se nos pegó, se nos pegó pero a ver salvamos justamente le iba a preguntar porque es difícil que obviamente no se te pegue ¿verdad? es muy difícil si vos cocinás allá ¿cómo yo aprendí a cocinar yo aprendí a cocinar solamente tres cositas que a mi hijo le gusta solo eso ya está la sopita de fideos de México la fugaza seguro que también la fugaza la fugaza que vas a hacer hoy obvio obvio que viene siendo casi casi como el burrito mexicano no me ha gratinado la verdad es lo único bien que ese también la sabe hacer ese total lindo y el tallerín tallerín clásico es lo único que me aprendí ¿con qué salsa? con la salsa de polonia es polonia bien bueno vamos sellando el salmón por todos los lados ¿de acuerdo? me está poniendo nervioso la sartén ¿te ayudan algo? a ver ahí pero bueno como lo vamos a terminar en el horno tenemos solución siempre ¿es uno de tus platos preferidos hoy el salmón? no la carne va a ser la carne la carne es decir no le cambio la carne no la milanesa luego es un amor aparte totalmente siempre pues estamos así derrite todo el queso fundiendo la salsa de queso para el salmoncito ¿qué queso era? roquefort 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 sí señora qué nivel ¿eh? o sea este plato es carísima eso sí y más con todas estas floriponas que le puso más mucho con José ya nosotros al comienzo de agosto ya reservamos todo nuestro presupuesto para hacer este plato ah bueno porque si es ahora encima de esa fecha sobirú con arroz eso es para hacer el 2 cuando ya cobre el 2 o 5 más o menos ahí puede hasta ahí aguantamos bien si no puchero si no puchero claro riquísimo delicioso ayer hicimos unos platos muy buenos aquí también que son bastante versátiles era la polenta por ejemplo ay la polenta me gusta sí que es bastante accesible con salsa boloñesa y su cosa ya sí bueno y yo hice una feijoada la feijoada eso también y riquísima estaba muy rica no realmente los platos ayer dos platos me metí ustedes van a ser felices sus esposas todos los días yo tengo nueve hijos de Chin ay madre mía más yo le hizo feliz tan feliz ya era ella más yo le hiciste feliz a tu esposa bien revolvemos ahí hasta que tome consistencia sí señora cuántos hermanos son ustedes de Chin cinco yo soy la mayor y van a ver somos voy a contar que ella era bastante terrible la mayor pero uno siempre se imagina la mayor pues es la más la seria o sea la mamá de todo ella terrible todos los días le estaba comentando que la verdad si me hació mi papá me corregía porque ahora la verdad yo no sé pero la generación esta ay no puede ni hablarle fuerte Dios mío yo con esa araza matare ya se cuartorente como la vez pasada me voy a colegio y me dice mi compañero me da una rabia me fui a colegio para buscarle a mi hijo me da una rabia anteriormente nosotros le sabíamos si profesora como le va a profesora buenos días ahora los alumnos están ahí y la profesora ¿qué tal profe? ¿cómo andas? eh, eh, eh se muero vamos a meter un poquito el salmón al horno al horno bien, bien, bien ¿cuánto tiempo por ahí? 7, 8 minutos lo que nos queda para poder emplatar ¿a qué temperatura José? fuerte, 200 fuerte, 190, 195 ok Tetchy la gente se tiene que imaginar que vos estás hace 20 años que estás allá 20 ya, 20 gracias a Dios estoy ya una carrera super super formada ya la ciudad de México Tetchy, lo que me estoy dando cuenta es que a ti no te gusta hablar no, no me gusta no te gusta hablar bien y bueno, ¿y cómo vas? ¿cómo vas? bueno, fuiste con este demo de Olga Tañón ¿verdad? ¿verdad? pero después realmente te asentaste en México con Amor de Tres no, el tema que yo grabé primero para que la disqueda pudiera contratar eso ya lo hice en México fue con Mentiras amor, amor, mentiras amor, amor no se me olvida seguramente van a recordar sí, sí eso fue la primera canción de Caroma luego en febrero del año 2002 nos fuimos para Estados Unidos y ahí el éxito total fue Querido Ladrón o sea, ni mentiras fue Querido Ladrón Querido Ladrón fue el exitazo me ha dado risa porque bueno, luego lo cuento luego lo cuento no, no, no por amor de Tres te está riendo no, no, no no sé qué es eso ok Querido Ladrón y con esto fuimos nominados como Grupo Revelación del año en el premio con premio Lo Nuestro o sea, realmente fue un exitazo de aroma en el año 2003 2004 fue nuestro año querido Ladrón querido Ladrón querido Ladrón sí todo el mundo que amor de Tres que amor de Tres fue el no realmente querido Ladrón fue el que nos catapultó porque ganaron muchísimos premios en Estados Unidos importantes y fueron nominados todo entonces ya en el 2003 es cuando grabamos amor de Tres y es cuando venimos a Paraguay y acá hacemos el exitazo de amor de Tres acá en Paraguay de hecho aquí amor de Tres aquí se estrenó no en México acá wow, eso no la tenía ¿qué tal? bueno, voy a echar un poquito de perejil aquí porque yo sé que es mi espacio pero te estás apoderando aquí estamos una sartén bien caliente aceite bien caliente y hemos echado un tomate cherry entero y un poquito de brócoli que le teníamos ya hervido dos o tres minutos ¿de acuerdo? salteamos para luego dar el último toque a nuestro plato y aquí como el tiempo es limitado que tenemos 15 minutitos lo que hacemos es con un poco de fécula de maíz espesamos la salsa bien perfecto pero y si tenemos más tiempo o no? si tenemos más tiempo lo que hacemos es que levante la crema de leche apagamos dejamos bajar así durante tres veces ahí espesa así vas a hacer también cuando llegues sí, sí, sí igual listo yo estoy siempre bueno, pero igual si no te acordás de algún paso podés ver en las redes por ejemplo ah, claro te has diciendo de repente te antoja y yo quiero hacer el plato que hizo Torrijos cuando fui al programa dentro de un mes por ejemplo con qué más también podemos hacer con carne pescado con pasta es que a mi hijo le encanta la pasta entonces por eso quiero hacer esa 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 va a ser pasta entonces con pasta bueno la cocina del fin de PY en Facebook Twitter Instagram en Youtube y ahí ves el paso a paso las recetas todo wow cómo vamos con esto tomatito cherry brócoli aceite nada ahí ya está ahí ya está después de los 200 grados bien caliente se nos destruyó la piel pero no importa siempre hay solución bueno a veces eso es una opción luego si es crocantito o no ya es medio para el gusto lo que sí es súper saludable es más saludable que una carne sí hay que variar hay que comer de todo sabes que pensaba yo cocinar en el tercer bloque pero voy a si me permite Pau voy a cocinar en el segundo así que por favor Mauri si me puede prender ya por favor por allá la hornalla de la sartén negra porque yo te iba a mostrar después la milanesa demasiado me está pichando este plato muy lindo de José quiero competir rápidamente con la milanesa eso me gusta a ver y como estás ahora de hecho estás acompañada estás soltera solterísima muy bien vamos todavía solterita y sin apuro ya se viene el tema ya se viene el tema ya vas escribiendo muy bien muy bien bueno y vas allá y tenés ya algo para hacer trabajo mucho trabajo y dedicarle tiempo a mi hijo claro fueron ocho meses demasiado difícil para él para mí la gente nada más va a ver la parte linda de todo esto pero es la primera vez que me separó mi hijo tanto tiempo créeme que he pasado noches muy muy feas pero te iba a decir eso que de alguna forma tiene que valer valer la pena todo sacrificio dice que vale la pena yo espero que realmente sí estoy muy contenta me voy muy feliz pero no obstante decir que realmente la familia siempre tiene que ser primero la primera vez que yo le estoy dejando a mi hijo a un lado por poder cumplir un sueño que tenía hace mucho tengo parientes allá en México también que te separan mi hermana mi hermana y mi hijado están también conmigo que están ahí cuidándole a mi bebé pero vos soles venir normalmente a Paraguay pero poco tiempo muy poco tiempo 15 días hace cuatro años que no venía bueno Techi si me dejas un lugarcito a ver no sea así con el mixtao José salmóncito al roquefort eneldo la mejor planta que pega con el salmón unos cherries salen aplausos para hoy domingo en la mesa central de la familia lo ideal y la milanesa para luego la merienda bien bien este plato por ejemplo que música se merece dígale que sigo enamorada cuéntale que me hace tanta falta no lo puedo borrar de mi vida aunque quiera mi piel no lo olvides sin pieza salud mamá quería muy bien Techi espectacular bravo 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 ¿saben por qué? ¿saben por qué? esa canción porque este plato es muy romántico y la canción es así de amor súper romántico o sea amor de tres pensamos ya la música para mi plato también le voy a pensar pensamos bien ese amor de tres y a la vuelta de la pausa el colapso Pau comunica vos o comunica yo a ver comunica vos bueno a la vuelta de la pausa acá con el equipo de José Techi la capa Paola y yo vamos a hacer una milanesa de lomito rellena con jamón y queso y una salada fantástica que rico bueno no se despeguen de su pantalla que volvemos enseguida vamos vos cantá yo te hago otra cosa quiero que te borres esa idea peligrosa sé que tú sales con ella mejor no me mientas por Dios tienes una doble para los que gustan darle un extra de sabor a todo llegaron las nuevas salsas de ajo y barbacoa de Mique y Paraguay ideal para acompañar esas comidas rápidas como empanadas hamburguesas lomitos o croquetas una explosión de sabor en tu mesa probalas yo uso siempre esta salsa de ajo riquísima y vos yo he elegido la de barbacoa buenísimo Mique y con la obligación de ser bueno Mique y con la obligación mique y con la obligación y con la obligación y con la obligación